Pues bueno, ya estamos en una nueva parte de Colin y sigo sin saber quién es este señor, sinceramente. Así que a ver qué tal. Me dedican a Sonrisa Divertida. Estoy acostumbrada a su lado, seductor y afortunadamente Gabriel se sabe ser encantador. Si tú lo dices, pido un vaso de whisky a una camarera que pasa por delante. Me darás gracias con entusiasmo y deslizas su mano para la masa de pelo rubio. Bueno, Taylor, ya te has acostumbrado a Nueva York. Me encojo de hombros dividida entre dos emociones. La vida aquí es estresante, es trepidante. Meh, la segunda. Sí, le consigo dar. No hay tiempo para aburrirse. Se conocen continuamente nuevas personas como Colin. Bueno, como Colin. No, me he comido el punto. Cada vez me divierto más, especialmente desde que conozco mejor a Max y Lisa. Salgo, voy con amigos, tomo copas en los bares con mi jefe. Ah, ¿qué es tu jefe? Depende de los días, supongo. Pero me gusta el trabajo. Mi apartamento es agradable, no tengo de qué quejarme. ¿No hay nadie en tu vida? ¿Eres acaso la ruta alternativa? No tengo nada que ocultar, no voy a responderle. Espero que no sea la ruta alternativa. Ahora no, pero está bien así. Me gusta mi vida de soltera. Insisto en la última palabra para cerrar esta conversación. Sí, lo he entendido bien. No lamentas haber venido, ¿no? No, claro que no. Vivo un montón de aventuras locamente trepidantes. ¿También en el trabajo? ¿Qué? Estoy al lado de Max. Dirige su mirada a mi amigo que divierte a un pequeño grupo de chicas y se echa a reír. ¡Qué mala eres, Taylor! No respondo a su alusión un poco disimulada. Pienso de nuevo en Pierre Groupe. Gabriel debe conocer la empresa. Si quiero respuestas tendré que mojarme un poco, pues yo voy a bajar el grumen que me está dejando sorda. Es que lo tenía a tope. Dudo si voy a hacerle preguntas. No dudo en preguntarle. Mejor duda porque solo miraste. ¿Cuánto no debías, amiga? El tema es espinoso. Debo ser prudente. Dime, Gabriel. ¿Conoces la firma Pierre Groupe? Se rasca la cabeza un instante buscando en sus recuerdos. Se mordesca el labio inferior y luego me mira con sus grandes ojos azul pálido. Sí, la conozco. A decir verdad, todo el mundo la conoce. Gana millones. El dueño es un magnate del petróleo y un tiburón de los negocios. Nada que ver con obras y calidad. Eso que ha escuchado en mi teléfono. Me pregunto, ¿qué relación tiene con Carter Corp? ¿Buscan una colaboración con esa firma? No parece muy probable. Carter Corp no podría desmantelar o comerse a una sociedad que parece tan próspera. Entonces, ¿por qué tiene Colin un especiente sobre ellos? Es un negocio secreto. ¿Os imagináis? Es el que lo dirige todo ahí. Sería buenísimo. ¿Qué relación puede haber entre un músico metal y un magnate del petróleo? La doble cara de Colin. Músico de noche, magnate del petróleo de día. Peor, ¿qué relación hay entre Colin, la Carter Corp y Peer Group? Estoy perdida. No entiendo nada. ¿Carter Corp trabaja con esa empresa? Gabriel me mira como si hubiera perdido el juicio. No puedo hablarle del informe que he visto en el despacho de Colin. Da un sorbado de whisky y sacude la cabeza. No, en absoluto. No hay ninguna relación. Seguimos de lejos sus actividades, pero nada más. ¿Por qué me haces esa pregunta? Busco rápidamente una explicación. Me siento molesta por mentirle. No, busca. Porque ya que te has metido ahí. Ostras, que tiro el café. Oh, no, por nada. Simplemente he visto ese logo por casualidad. Me preguntaba qué era exactamente. Tengo un amigo que va a trabajar allí. Me preguntaba qué se dedica a la empresa exactamente. Gabriel mueve la cabeza haciendo una valoración. Tu amigo ganará dinero sin problema, pero no estoy seguro de que le guste trabajar allí. Me sorprende su observación y me siento obligada a preguntar. ¿Y eso por qué? Sobre todo si el salario merece la pena. Digamos que dependerá de su sentido ético. Pero el grupo no es Carter Corp. Puedes creerme. Nuestra firma genera ingresos también, pero tiene valores humanos. Bueno, como está ahí para desmantelarlos. Haciendo teorías de Colin. Pero no es Tricolin, pero... Solo hay que cambiar la letra de I por EO y ya tenemos lo que es. Ah, peor. Asiento cada vez con más dudas. Un bolso aterrizó bruscamente a mi lado. Levanto los ojos hacia Cassidy y aprieto los dientes. ¡Oh, maldición! ¿Por qué ha venido? Cassidy ha elegido venirse sí esta noche. Vestido negro, cabello suelto, su mirada me atraviese como si estuviera... Ah, como si quiera fumar mi cerebro. En serio. What the fuck? Echa un vistazo a Gabriel como si le perteneciera y me contempla fríamente. Parece que la señora de recursos humanos está celosa. ¡Qué bien! No me muevo para dejarla pasar. Ah, me muevo para dejarla pasar. No me muevo en centímetro. Mira, chica con pecho... Con pecho de la unidad potente. Que te den. Prefiero claramente fastidiarla. Casi es una pija arrogante que se quiere ir por encima de todas las mujeres de la empresa. Eso ya no me gusta. Eso ya no es ética laboral. Ni humana, le he dicho. Es que yo nunca voy a entender por qué las propias mujeres se ponen piedras entre ellas. En plan, yo misma le acabo de poner una piedra a no moverme. Pero porque... No me gusta que me miren de más. Contra. No sé si me estoy explicando bien. No me gusta ponerse piedras mutuamente. Pero tampoco me gusta que me traten de menos. Ahora sí me estoy explicando. Pero volviendo al tema inicial. Nunca entenderé por qué una misma sociedad se pone piedras entre ellas. O sea... Es una tontería. Todo porque ocupa una posición privilegiada en la jerarquía. Un momentillo, por favor. Vale, ya. Siempre he odiado a los que son ambiciosos y despiadados. Casi de me mira por encima del hombro, como siempre. Dicho de otro modo, como si yo no fuera más que un montón de esterco. Vaya, por lo que veo su adaptación a la moda de Nueva York, deja un mucho que desear. Tenía razón al decir que la sofisticación y usted no eran amigas. Enseguida se ve. He hecho un vistazo a mi ropa como he salido directamente del trabajo. Llevo mi traje de oficina. No es ninguna vergüenza. Despatico interiormente la fulmina colomerada. Mira, fulmina. No puedo insultarle abiertamente. Casi de es la jefe de recursos humanos, pero tampoco puedo dejar que me insulte sin inmutarme. Hago un pequeño trabajo de oficina, pero no me siento inferior a nadie. Una sonrisa petulante asoma en sus labios mientras que se sienta a mi lado. Gabriel suelta un gruñido de desprecio. Por lo que veo la amabilidad y tú tampoco sois muy amigas. ¡Puma! ¡Into tu cara! Me aguanto la risa, me río sin disimulo. Ay, ¿a cuál le doy? Es que me encantaría rirme en su cara, pero tampoco quiero ser mala persona. Entonces, ¿qué hago? Me aguanto la risa, me río sin disimulo. Mira, una de las dos tiene que caer, ¿no? O igual cae. No sé a qué le he dado. Me da igual, ojo por ojo. Casi de abre los ojos horrorizada y molesta. Se mueve en el taburete mientras que Gabriel se levanta, visiblemente harto. Tu posición no te da derecho a tratar con desprecio a los empleados. Oh, la estás reprendiendo con fuerza. Bien hecho. No te lo tomes así. Es una broma entre chicas, nada más. De todas formas, tú no sabes nada de moda. ¿Una broma entre chicas? Pues vaya bromita. Casi me hago con mi saliva. La poca vez es que me dirigí la palabra es para echarme la bronca y recordarme mi puesto. Me encanta amordazarla. Si supiera la despediría, me encantaría amordazarla. Venga, amordazala. Esta mujer no hace más que soltar chorradas todo el día. Gabriel arquea una cejifra un cerceño. No se deja engañar ni un segundo. Casi de se aparta el pelo con el arte experimentado de una reina. Si tú lo dices. Deja el taburete, estira su traje y se aleja de la mesa tras haberme dirigido una sonrisa. Os dejo. Prefiero ir a bailar. Me quedo helada por dentro mirándolo a alejarse. Estoy sola con Cassidy. Socorro, salvadme de esta pesadilla. Cassidy es la pija más arrogante que he conocido en mi vida. Es fría, altanera, arribista. Sus dientes son tan largos que cortan la moquita del carter corp. Fastidia a todo el mundo sin ningún remordimiento. Especialmente a las mujeres. Yo soy una de sus víctimas preferidas. Bueno, vea, qué persona. Qué suerte la mía. Noto su mirada molesta hacia Gabriel. No me preocupa los sentimientos de Cassidy. Venga, ¿por qué no anotarlo? He escuchado muchos rumores sobre ella y su desmesurado. Oigo, especialmente algún chisme dice que le ha echado el ojo al guapo jefe de mi servicio. Gabriel es en efecto un hombre muy atractivo, pero es el típico hombre que colecciona corazones rotos. Guapo, brillante, pero peligroso. No se puede esperar nada más que una noche con él. Bueno, o su ruta, porque tengo entendido que tiene una ruta. Así que yo siempre he puesto un cartel de no en sus bonitos ojos azules. No quiero formar parte de su impresionante cuadro de caza. Se dice que un buen número de colaboradoras se ha eternizado en su despacho. Y no precisamente por reunión estos días. Qué bonito. En general no me preocupan los rumores. Bueno, sí, como a todo el mundo los cotillos me divierten mucho. Viva el chisme. Más, ya me había advertido como era Cassidy y sus recurrentes indirectas desde mi primer día. Me he acostumbrado al cabo del tiempo, pero a veces sueño con encerrarle el pico. Si no fuera una de mis jefas, claro. Pero el trabajo obliga. Los apartamentos de Nueva York son tan caros que no puedo permitirme perder mi trabajo por culpa de esta bruja. El silencio que sí estará entre nosotras es más que molesto. No sé dónde meterme, me contengo con beber mi copa. Bebe anda. De todas formas no tengo intención de dirigirle la palabra si no es estrictamente necesario. Ya tengo que esforzarme en el trabajo. Rezo para que un alma caritativa venga a sentarse con nosotras. Intento coger el vuelo a la mirada de Elisa, pero está bailando en la pista al lado de un tipo que nunca he visto y no parece notar mi angustia. Buena, no andejo sola, literalmente. Afortunadamente hay algo de música para atenuar el ambiente pesado que reina entre Cassidy y yo. Es eléctrico. Me lanza miradas de desdén que yo intento a duras penas esquivar concentrándome en mi copa. Más dice, decide por fin soltar su presa y se acerca, dejándose caer en el taburete con un suspiro de placer. Siento un profundo alivio. Me acerco a él pegando mi muslo al suyo. Me lanza una mirada perpleja y luego se da cuenta de la presencia de Cassidy. Enseguida comprende. Lo besaría si pudiera. Cassidy apenas mira en dirección a mi amigo. Está concentrada en la pista. Y Gabriel más exactamente, que parece atraer la atención de varias chicas. Cassidy parece querer arrancar una pared con las uñas. Estoy convencida de que es muy capaz. Ese pensamiento me da escalofríos en la espalda. Estoy contenta de que esté enfadada. Me da igual. A tu pasa. Tampoco te alegres del mal ajeno. Cassidy es la última de mis preocupaciones. Ya puede morirse de aburrimiento o explotar de rabia o de amargura. Que yo tengo muchas cosas que hace en la cabeza. Ya ves, Colin. Colin, por ejemplo, ¿ves? Sí, bueno, no estoy obsesionada. No es verdad. Me concentro en más con las rodillas en dirección a las suyas y prefiero romper el silencio. Le hago la pregunta que me quema los labios desde que he entrado en este bar. ¿Sabes si Colin va a venir esta noche? Me encanta. Los ojos demás se ponen a brillar como faroles y se dibujan a sonrisas muy burladas en sus labios. Golpetea el respaldo del taburete con cara divertida y me tiene en suspenso. Es que fan. ¿Será? ¿Tacos? No. Pero carga, porfa. Cassidy se levanta bruscamente, pasa la mano sobre los pliegues de su vestido y se aleja hacia la pista de baile. Os dejo. Esta conversación no me interesa. Mejor. Más continúa observándome con su pequeña sonrisa. Prefiero incluso que sea acentuado. Vale. Parece incluso que sea acentuado. Yo ya no estoy ni leyendo bien. Quizá no debía haberse lo preguntado. ¿Qué importa? ¿Qué importa a toda altura? Ahora más es que es más que un compañero. Es cómplice en el delito. No tiene importancia que sepa lo que siento. Ni yo misma lo sé. Pienso que lo ha entendido desde el principio. A Colina le gustan mucho los pubs. Bueno, saberlo. Ah, es raro para un rockero, ¿no? Se encoge de hombros, coge su copa de la mesa y da un troga antes de responderme. Colina es una persona cualquiera, en caso de que no lo hayas notado. Claro que lo he notado. Además, seguro que tiene que ensayar con el grupo esta noche. Se inclina hacia delante, posa los codos en las rodillas y me observa. El brillo de sus pupilas se hace más bien burlón. Bueno, se hace más burlón. Dime, Taylor, ¿qué echas de menos a Colin? Qué bonito. Abro los ojos horrorizados, me muevo en la bicoda. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? No sé, es que sería bueno porque me pusiera cara de espanto, pero... Venga, le voy a dar a esta. Vamos a hacer típica historia de Wattpad. Lo he hecho de menos tanto como el humor de Cassidy. Ni siquiera sé yo misma lo que significa esto. Se echa a reír mirando de reojo la pista y se golpetea la rodilla, orgulloso de haber descubierto un notición. Venga, a mí no me engañas. La princesita colada por el sombrío músico metal. Demasiado típico. Déjalo ya. Colin es insoportable. Pero muy guapo. Por favor, salto con él. Te cedo a la plaza. Esticula asombrado. Mientras que yo me echo hacia atrás en el taburete cada vez más incómoda. No tendría que haberle preguntado. Lo he hecho, he hecho. Venga, lo he hecho, he hecho. No llores ahora en la leche de ramata. Tira al parante. No puedo dar marcha atrás. Más es un amigo. No delicinará mi confianza. Sé que no se lo dirá a Colin, pero me arrisco a tener que soportar sus burlas. En el trabajo. Durante meses. Como si no lo hiciera ya. Venga, princesa. No pongas esa cara. Entiendo. No te preocupes. Tu secreto irá conmigo a la tumba. Prefiero gruñera e intento cambiar de tema. Pero eso es no reconocer a Matt. Me temo que le voy a tener que soportar un montón de sarcasmos en los próximos días. Como para corroborar mis pensamientos, asiente con una sonrisa en sus labios. Te confirmo, princesa. Vas a pasar la canuta. Qué bonito. Suspiro tan fuerte que se parte de risa. Al volver a casa estoy algo pedo. He bailado, me he divertido, he defendido mi territorio para evitar las invasiones de Matt en mi vida privada. O más probablemente en cuanto a mis sentimientos respecto a Colleen. Yo misma sé lo que siento con fondo deseo y algo más fuerte. Venga, ya está. Me gusta la segunda. No es una buena idea pegarme a un hombre como él. Eso es lo que siento. Es oscuro y está herido. Intento disimularlo, pero he sentido su ira cuando cantaba. Lo sobrepasaba. Me desnudo rápidamente dejando mi ropa por ahí tirada y me meto en la cama. Ah, vale. ¿Quién no lo hizo la canción? Es que lo leí yo pensando que decía que cuando cantaba la desnudo. Pero no. Venga, me desnudo rápidamente dejando mi ropa por ahí tirada. Y me meto en la cama agobiada por imágenes de Colleen. Colleen cantando. Colleen mirándome. Colleen sonriendo. Mi corazón palpita mientras que me hundo en la almohada. ¿Me estoy encariñando? No quiero encariñarme. Venga, venga. Cariñate. Danos drama. Lo veo en el escenario encantando a todas aquellas fans sobresitadas que bailaban delante de él. Como siento que mi madre los ceros con la idea de todos esos pares de ojos paseándose por el cuerpo de Colleen. No puedo engañarme sobre que me agita. Hundo mi cara en la almohada soltando un gruñido. No es bueno para mí. Voy a dejarme la piel. Pero ¿por qué seguir pensando en él? Por Dios. Me gustaría sentir de nuevo su olor, como cuando estaba tan cerca de mí en su despacho. Ese perfume dulce y amargo al mismo tiempo. Ese olor me recuerda a algo. Algo gálido y esponjoso. Un dulce que se afonde bajo la lengua y pica al paladar. Cierro los ojos y tiro de las mandas resoplando. Ya está. Tengo un olor en la nariz. Por mucho que intente razonar, sé que la imagen de Colleen va a acompañarme esta noche. No es buena idea en absoluto. ¡Qué diablos! Venga, qué diablos. De todas formas, sueño uno con él. Seguro que le echaré el ojo en cuanto lo vea. Tiene un culito tan sexy. Con el alcohol siempre puedo meter en mis pensamientos mi súbito deseo de quitarle la ropa. Estoy borracha. Es una buena excusa. Introduciéndome lentamente en el sueño, oigo de nuevo el sonido de su voz de insinuarse suavemente en mi oído. Las palabras de sus canciones me recorren por reentero. Casi puedo tocarlas. Su voz caliente roza mi piel. Muy caliente incluso. Tengo la impresión de encontrarme de nuevo en su despacho. Con sus caderas debidamente colocadas entre mis murlos. Me dejo llevar con esta imagen tan pícara. ¡Uy! ¿En serio? En serio no la desbloquea, no me digas eso. Ahora vengo. Su mesa se dibuja bajo mis dedos. Presiona el borde. Connie me observa de pie delante de mí. Su mirada recorre mi cara, mi garganta, mi vientre. Parece aduñarse de mi cuerpo como si le perteneciera. Su lengua se desliza sobre sus carnosos labios. Mi corazón palpita cada vez más. Me abrazo. Me abrazo ante esa mirada mía. Segunda. Deseo tirar del cuello de su camisa para atraerlo contra mi pecho. Sentir solos rodeándome. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. La oscuridad reina en la oficina. Las luces de neón parecen parpadear por encima de nosotros, haciendo caer el ambiente más pesado y sombrío. Algo definitivamente peligroso reina en sus pupilas azul, azul será. Parece un animal que ha detechado su cena. Tengo la impresión de estar atrapada. Y me gusta. Reduce la distancia entre nosotros y su voz. Me resuena y la habitación me pone la piel de gañina. Taylor está delicioso esta noche. Mi bolso se acelera frenético. Mi boca se seca. Siento de pronto tanto deseo por el que podría transformarme en antorcha humana. Me vuelvo líquida a cada fibra de mi ser. Se siente el deseo. La excitación da vueltas por mí bajo mi entre. Sus labios carnosos se estiran en una sonrisa astuta. Volviéndome tan hambrienta como si no hubiera comido desde hace días. Está tan guapo y es así que creo estar viviendo un sueño. ¿Sólo puede ser un sueño? Esto no puede ser un sueño. ¿Sólo puede ser un sueño? Es demasiado pronto pasé de verdad. Colin nunca me ha mirado así. Es pedante e irritante. No ardiente como un volcán. Espérate. Nunca lo había deseado tanto. Imposible resistirse ante un hombre como él. Ostras. Niñato, ¿qué sueñas? A ver, captura pantalla. Bueno, si me dejas guardar lo que todo se ha dicho. Me recuerda mucho al personaje de Isis Love Drogo. O sea, me recuerda mucho a la protagonista. Solo falta que ella también sea bruja. De pronto, Colin me enviste como un depredador. Parece un felino. Sus manos se deslizan por mis nalgas y me levanta brutalmente del suelo para sentarme en la mesa. Su pila de papel le se cae al suelo con un ruido sordo. Las luces de neón parpadean de forma extraña por encima de nuestras cabezas, sumergiendo en la penumbra una parte de su rostro. Los labios de Colin chocan con los míos, con tanta fuerza y deseo que tengo que cogerme a su nuca. Mis piernas se enrollan a su alrededor, mientras que presiono mi boca para apoderarse de mi lengua. No puedo pensar. Mi cerebro se ha escapado. Solo soy una obra de deseo bajo sus labios calientes. Estoy totalmente bajo su control. Me ha atrapado. Me ha desorientado. El único que quiero es arrancarle la camisa con mis dientes. Los labios de Colin masajean los míos. Sus manos se le estrizan la piel de mi espalda ahí donde se pierden. Están haciendo obras en mi calle y no sé si lo escucháis, pero hay hombres gritando al fondo. O sea, solo a mí me pasa esto. Me mordisquea. Mis dedos se hunden en sus cabellos, arrancándole un gemido. Voy a tener que detener el vídeo, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Voy a tener que detener el vídeo. Pues tengo en el aparato. Mi sangre fundida palpita en mis venas. No sé más qué deseo. Quiero que me rompa la ropa. Deseo que me posea tanto como deseo poseerle. La presión de sus labios me parece tan real, tan potente, tan ardiente. Mi corazón se acelera. Sus manos se posan en mis muslos y sube lentamente mi falda hasta mis caderas. ¡Oh, Dios mío! Si es un soñado que no me despierte nunca. ¡Estás salida, amiga! ¡Estás salida! Me agarro desesperadamente a él. Me aferro a su corbata. Ay, ¿cómo se decía? Es que no me acuerdo en qué lugar es. Es que aquí, por ejemplo, para decir que estás a tono, dices que estás salido. Es un coloquialismo de Andalucía. Estás salido. O yo qué sé, está caliente. Pero no me acuerdo dónde era, que sé que es de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, de Sudamérica. Creo que es, que dicen calentura, ¿no? Blanky tiene calentura. No me acuerdo dónde es, pero me acabo de acordar, me hace mucha gracia. No sé. En cada zona es distinto. La chavala tiene calentura. Mis dedos se aferran a sus hombros para presionarlo contra mí. Te deseo. Su voz entra bajo mi piel. Quiero más, mucho más de él. Mis manos se acercan a la hebilla de su cinturón, pero él coge brutalmente mis puños. Grosa e impaciente. Oh, sí. Qué fan. Aspira mi labio inferior y luego toma de nuevo posesión de mi lengua, besándome con tal avidez que no puedo negar su apetito por mí. Voy a devorarte lentamente, cariño. Muy lentamente. Oh, my God. Su frase me hace caer en sus brazos. Me deshago bajo su deseo. Y a mí se me traba la lengua. A mí se me traba la lengua en este momento. Me despierto bruscamente en medio de las sábanas. Un poco perdida. Le echo un vistazo a la luz que entra a través de los esteros. Verde. Histores. Histores es la primera vez que veo yo esa palabra. O sea, si habla de esa cosa que es para el sol, para que no entre el sol, aquí se dice persiana. Pero Histores es la primera vez que escucho yo eso. Y luego mi despertador. Son las seis y media. Estoy sudando. Mi camisa se me pega a la piel. Recuerdo lentamente fragmentos de mi noche. Las luces del despacho de Colin. Sus manos en mis muslos. Sus labios sobre los míos. Un segundito, por favor. Vale. Dejo caer la cabeza entre mis piernas, escandalizada por mi propio sueño. No hay golpes con los brazos en las sábanas. Oh, por Dios. No he hecho esto. Lamento haberme despertado. Me siento horriblemente mal. Lamento haberme despertado. Por cierto, probablemente este vídeo lo termine antes de tiempo. Pero es porque cuando fui a recargar, ¿vale? No sé por qué, pero no me deja pagar para recargar. No sé por qué. Bueno, básicamente lo puedo enseñar. Que en la aplicación, básicamente, sale esto. O sea, no puedo darle ni a favoritos, ni a... Vamos, es que ni al de 15.000. Aunque eso no lo haría, es una locura. Pero quiero decir que posiblemente el vídeo termine antes de tiempo, pero por eso. Básicamente porque no me deja recargar. Lo digo así de antemano. Bueno, pero me ha salido. Simplemente me ha dado por ahí. ¿Solo hará un sueño? Colin no lo sabrá nunca. Tengo que poder mirarlo sin ponerme roja como un tomate o que me atraviese en pensamientos indecentes. O sea, una chica mayor. ¿Ya ha perdido la virginidad? Aunque solo he estado con un chico. Algún día veré a una protagonista que haya perdido la virginidad. Pero no solo con un chico, sino que haya tenido más parejas. O sea, no sé por qué hacen siempre esto. O te sale virgen o te sale con una más que un novio. O sea, no sé por qué. Colin seguro que también. No necesito preocuparme. Es que es muy típico el típico chico ahí que se tira a tu kieski. Pero la chica no. O sea, yo quiero una protagonista que también se tira a tu kieski. No sé. Que haya un poquito de diversidad, un poco diferente. Pero, por Dios, ni siquiera lo he visto en el pub. ¿Cómo he pensado en él de esa manera? Pierdo los estribos. Hablamos de Colin. No es un amable chico que haya conocido en un café. No, hablamos del tipo insoportable. Es así que, por lo visto, se parecen mis noches. Debo ser masoquista. Es la única explicación posible. Yo también lo pienso. Tengo que fantasear con dipos oscos. Incapaces de pronunciar tres palabras amables sin provocar un dolor de muelas. Un típico Wattpad. Distintos de Samuel Miet, sin duda. Me dejo caer de nuevo entre las sábanas. Con un brazo sobre los ojos. No puedo creer que me haya dejado invadir por la atracción que siento por este individuo. Y hayan empezado las obras. Ole. Qué bonito. ¿En qué parte lo están haciendo de la calle? Que se escucha como si lo tuviera aquí al lado. O sea... Ah, que están pasando por delante de mi casa. Por encima, ¿no? Pues nada. Un segundito. Venga, ya. Esta es mi oportunidad de seguir grabando. De acuerdo, es magnífico. Su físico es más que bueno. Les prendo un halo magnético. Puedo entender que las chicas fans del grupo fantasean con su cuerpo. Y sus labios. El recuerdo de mi sueño choco contra mí. Tengo la impresión de sentirla aún más sobre mí. Bueno, aún más me lo he inventado. El calor sube a toda velocidad en mi cama. Me gustaría pensar en otra cosa. No, no. Tú no quieres pensar. Tú quieres pensar en Colin. Aunque quisiera, no lo conseguiría. Aún estoy en shock por ese beso apasionado. Colin estaba tan sexy en mi cuello. Eso ha sido mi pollo, lo siento. Tan caliente, tan atrevido. Era evidente que eso no podía ser un sueño. Cállate, por favor. Nunca habría propuesto... Nunca habría puesto las manos sobre mí de esa manera. No puede verme ni... No me vas a dejar grabar, ¿verdad? No puede verme ni... No puede verme ni en pintura. Te voy a tener que cambiar de habitación. O sea, lo estoy dejando aquí porque... Me da pena llevarme a otro sitio. Aquí hace solecito. Pero me voy a cambiar de habitación a este ritmo. Y sin embargo, sus labios se paran. Separando suavemente los míos provocaron en mí un efecto. A tal que un son a mí parecía algo muy tranquilo a su lado. Bueno, ya no hay suficiente energía. Ah, es que no me deja. Mi otra acción es hacerlo del gratis. Pero claro, no puedo hacerlo. No porque no quiera, sino porque tengo que estudiar. Tengo un examen importante de varios temas. Y ya decidí, es un milagro que vaya a subir hoy. Porque ayer no pude. Así que... Lo siento en el alma, pero lo voy a tener que dejar aquí. ¿Vale? Espero ya la semana que viene que no haya interferencia. Aquí en España es Semana Santa. Por lo tanto, es una semana de libertad, como quien dice. Es libre. Y yo creo que puedo perfectamente subir sin ningún inconveniente. Porque no hay clases, no hay... Bueno, sí hay que estudiar, pero yo no. No es lo mismo. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Me disculpo por esta parte del final. Sobre todo por el pájaro. Bueno, el pájaro tampoco ha pillado cuanto. Sobre todo por el tema de... De hecho, parones de fondo y tal. Pero bueno. Nos vemos. Adiós.